¿Quieres ser parte de la serie? Entra al link de la descripción, te va a llevar a Streamluts. Ingresas tus datos, compras un cofre, abrís el cofre y canjeás tus cartas. Hay un total de 25 cartas. Tienes la posibilidad de tener un mote, de generar un Pokémon, hacerme perder una vida y muchas, muchísimas cosas más. No esperes más y participa en la serie. Muchas gracias. Bienvenidos a Pokémon, meganúfilos, bienvenidos chicos de esta magnífica. Es el que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Pero primero que nada, me encantaría que reventaran el botón de like tanto como lo están haciendo. Así que es increíble el apoyo que está teniendo la serie. De verdad que muchas, muchísimas gracias. Y les quiero comentar que el día lunes voy a hacer directo. El qué, el por qué lo voy a estar hablando tanto en mi Twitter como en mi Instagram. Así que recomiendo que me sigan en mis redes sociales, que siempre dejo el link en la descripción. Vayan a la descripción del video y síganme tanto en Twitter y en Instagram. Recomiendo un poquito más Twitter porque quizás por Twitter se pueden llegar a informar un poquito más de lo que va a ser la semana que viene. Pero solamente les voy a, les voy a dar un adelanto. Vamos a hacer directo de un juego de Pokémon. Vamos a hacer una hora por día durante toda la semana. Me parece una idea espectacular. Y ya dentro de muy poquito van a saber el por qué. Incluso si van a mi Twitter van a poder ver el layout del directo. Que creo que me quedó bastante, bastante bien. Estoy preparando las miniaturas. Y el juego de Pokémon todavía no lo van a saber. Lo van a saber creo yo que el domingo o quizás el día lunes. El mismo día el directo. También quiero comentarles que el directo no va a ser de la mejor calidad. Como ustedes saben. No tengo computadora, no tengo ordenador. Lo que hago, lo hago absolutamente todo desde el celular. Así que la calidad del directo creo que no va a ser la mejor. Pero va con cariño. Va con cariño y con muchísimo amor. Que es lo más importante. Además que es un directo benéfico. Que bueno, ya van a saber un poquito más. En el día de hoy tenemos muchísimas cartas canjeadas. Tenemos primero que nada la carta de Parálisis. Que canjó Peter. Peter, muchísimas gracias por canjear esta maravillosa carta. Que me deja un minuto silenciado. Bueno. Después tenemos. Eddie canjó cinco. Escuchen bien. Cinco cartas de reemplazo. Es decir. Mi queridísimo Togepi va a estar cinco minutos conmigo. Cinco minutos me va a reemplazar. Tengo malas noticias entre comillas. Esto lo estoy grabando después de haber grabado el capítulo. Pero lo estoy poniendo antes. No importa. La carta que canjó Peter. Y las cartas que canjó Eddie. Que son las de Parálisis y Reemplazo. Las voy a pasar para el capítulo que viene. ¿Por qué? Porque me olvidé de cumplirlas. Me olvidé de hacerlas. Pido perdón. Pero van a pasar para el capítulo que viene. Además. Lo que se va a venir en el capítulo que viene. Es que sigan viendo el capítulo. Porque. Van a flipar. Después. Tenemos. A Germán. Que canjó tres cartas de mote. Que son. Para Peter. Para Nico Crazy. Y para Agus Pro. Eh. Germán. Ese puto. Germán. Todos. Díganle gracias. Porque sinceramente. Es el amo. Es el amo. Y señor del doctor. Después. Eh. Por última carta. Tenemos la carta que canjó Powerful. Y que nos impide curar en todo el capítulo. A través de pociones. Si bien es cierto. Podemos curar. Espérenme que les explique un poco. Eh. Si bien es cierto. Que podemos curar. A través de. Del centro Pokémon. No podemos curar con las pociones. Dicho. Y hecho esto. Después de la masacre que hubo en el capítulo anterior. Que si no lo vieron. Recomiendo que lo vayan a ver. Eh. Ahora mismo. Están viendo. Que The Simcare. Michael. Y Germán. Están habilitados todos al 25. Eh. Creo que no aprendieron nada. Si. Eh. Germán. Se aprendió Drenadoras. Que es el mejor ataque que puede tener. Puede tener. Polvo Veneno. Recurrente. Síntesis. Y Drenadoras. Me parece excelente. Me parece excelente. Es un poco. Bastante. 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 Que bueno. Me da confianza. Después tenemos a Michael. Con 5 rayos. Antojo. Paso mental. Y sorpresa. Y por último. Nosotros a The Simcare. Con los mismos ataques. Golpe de cabeza. Cantolado. Descanso. Y viento hielo. ¿Por qué digo que tenemos nuevo equipo? Porque Ben. Tomás. Y Agus. 1300. Están debilitados. Nos quedan. Si no me equivoco. Nada más. Que 4 vidas. 4 vidas. Es nada. 4 vidas. Es nada. Así que me tomé. El trabajo. Y la modestia. De levelear a todo. Tenemos a Vika. A Núbster. Y a Galactus. Los 3. Van para el equipo. Los 3. Van a hacer las nuevas incorporaciones. Voy a dejar a Litleo. En la caja F. A Ben. Almacenar. En la caja F. Y almacenar. A Agus. 1300. En la caja F. Ahora vamos a ver los ataques que tienen. Vamos a ver. Como evolucionan. Porque es que. No evolucionó ninguno. No evolucionó ninguno. Vika evolucionó con la piedra hoja. A Núbster. No sé cómo evoluciona. Me lo habrán dicho. Pero no lo sé. Sinceramente. Y Galactus. Tampoco sé. Creo que es con felicidad. Creo. No lo sé. O con piedra hielo. Pero no sé si en este juego está la piedra hielo. Puede ser que esté. O puede ser que no. En fin. Los ataques que tienen. Son los siguientes. Tenemos. A Vika. Que tiene. De primeras. Bomba Germen. Que es un ataque muy, muy bueno. Malicioso. Mordisco. Y drenadoras también. Vika me da seguridad. Me gustaría que sea un. Su evolución. Que no me hace el nombre. Pantheist. No. Es Simipo. No. No sé. Su evolución. Me encantaría que sea su evolución. Pero como no lo es. Es lo que hay. Después tenemos a Smochum. Que tiene 50 ataques especiales. Una barbaridad. Tiene 19 defensa física. El problema es su defensa física. Pero después. Va excelente. Tenemos. Ni de polvo. Confusión. Beso dulce. Y canto. Muy buen Pokémon Núbster. Y por último. Galactus. Con viento de hielo. Golpe de cabeza. Doble equipo. Y mordisco. Tiene. Tiene también unas estadísticas. Bastante buenas Galactus. Sinceramente. Tiene. Tiene buenos ataques. Me da confianza. Pero. El que más confianza me da. Sin lugar a dudas. Ahora mismo está. Entre Michael. Y The Simicaera. Porque. Diría yo que Michael. Porque es última etapa de ulti. Ya tiene mucha velocidad. Tiene un ataque especial. Muy bueno. Muy decente. Voy a hacer un pequeñísimo. Voy a hacer un pequeño. Pequeñísimo corte. Y vamos a volver de donde estamos en Monte Moon. En el capítulo pasado. Ok. Creo que era por acá. Acá tenía unas escaleras. Si no me equivoco. Ahí quizás. Puede que esté un poquito. Rock Rap. Huimos. ¿Por dónde era? Me perdí. Me perdí. Creo. Acá a la izquierda. ¿No? Era. Habíamos hecho todo por un objeto. Contra este ya habíamos combatido. Si no me equivoco. Este es un laberinto. Acá a la izquierda. Fue acá a la izquierda. Acá a la izquierda fue. Que combatimos. Contra esta entrenadora. Que fue todo para. Por un objeto. Que el objeto era un éter. Que bueno. Un éter. Espero que sea el mejor éter del mundo. Que nos venga. Excelente. Acá hay un objeto oculto. No hay absolutamente nada. Un Wobat. Ojalá un Shiny. Ojalá un Shiny. Ojalá. Es lo único. Es Gligar. No quiere combates. El combate es obligatorio. Creo que sí. ¡Ay! 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 No tenemos la carta de luchar. Por lo cual nos podemos saltar a los combates. Espérenme. ¿Por acá hay algo? Tiene pinta de ver algo. Hola. ¡Ay! Sí, uno. Un Pokémon. Un Pokémon. ¡Chockel! El mercenobalias dentro de su concha para evitar ataques. Se esconde bajo las rocas y para verse completamente inmóvil. Si tuviéramos la MT tóxico para este Shockel. Y drenadoras. Por ejemplo tiramos a Germán. Suponemos las drenadoras. Shockel aguantaría lo que sea. Literalmente lo que sea. El Pokémon con más defensas físicas. Y a ver si tiene robustez. O no sé. No sé. Le va a tirar un viento lleno. Es poco eficaz. Le vamos a quitar. No creo que lo mate. A ver. Es neutro. No es poco eficaz. Se cae. Shockel. Aguanta mucho. Como están viendo aguanta muchísimo. Le sacamos desenrollar. Esto. ¿Qué hago? ¿Con alguno puedo dormir? No. El único que podía dormir era Tomás. La cagada. Ah, puedo tirar con Michael sorpresa. Cuando ya esté muy potenciado saco a Michael sorpresa. Y el desenrollar pierde toda su potencia. Porque el desenrollar. Literalmente nos destroza. El siguiente viento hilo se sigue quedando en verde. Así que Pokéball. Pokéball. Y a ver. Ahora este queridísimo Shackle. Por favor que se capture a la primera que sea fácil. Uno. Nos va a destrozar. Desenrollar. A ver. De Sim que... A ver. Es un Shackle. No tiene muy buen ataque físico. No debería haber problemas. Incluso podemos tirar golpe de cabeza y flinchear. Porque es que Sim que flinchea siempre. Podría fallar un desenrollar. Tiene 90 de precisión. Lo dejamos en amarillo. Lo dejamos en la velocidad. Queda exactamente igual desenrollar. Cuidado. Nos quita nada y consume la valla. La valla naranja. Tenía la valla naranja. Me cago en la madre del valla. Tenía la valla naranja. Qué bien nos hubiera venido. Porque no tenemos valla. Y la podemos equipar. Para poder curar algún que otro pece. Cuidado con The Sticky. Desenrollar. Cuidado. A ver. De Sim que... No debería de quitar demasiado. 12 peces. En teoría esa fue su máxima... Falló el ataque. Desenrollar. No, 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 no. De Sim que... Es un Shackle. Es un Shackle. Me acaba de quitar media vida un Shackle. Media vida me acaba de quitar. El Desenrollar es muy bueno. Porque Shackle es un Pokémon que aguanta muchísimo. Y... Constricción. Es un Pokémon que está muchos turnos. Cuidado porque me atrapó. A las muy malas lo debilitamos. No me interesa. No me interesa lo más mínimo. Es un Pokémon que aguanta mucho. Y con el Desenrollar... Como aguanta muchos turnos. Va a estar muchos turnos. Dentro del combate el Desenrollar va aumentando su potencia constantemente. Sí. Por favor que se... Venganza. No pasa nada. Venganza, Constricción. Me gusta. Tiene Constricción. Venganza, Desenrollar. Ojalá tuviera tóxico. Pero no creo que lo tenga. Pokéball, por favor. Por favor. Por favor. Uno. Dos. Tres. ¿Qué le pasa a este Jacket? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me libera la Constricción. Creo que voy a cambiar. Decime cuánta defensa física tiene. Treinta y ocho. Y Michael tiene cuarenta y cinco. Michael es mejor opción. Aunque no parezca. Aunque no parezca. La verdad es que sí parece una mejor opción. Por bastante. Falló. Perfecto. Porque liberó la energía. Pero no le pegamos en ningún momento. Por favor. Tuve que haber hecho sorpresa. Para desgastar un poquito. No lo íbamos a matar. Un. Dos. Tres. Gracias. Perfecto. Este queridísimo Jacket. Se va a llevar el mote de Raúl Sal. Que compró un cofrecito. Y canjeó la carta de mote. Realmente. Que es una ayuda increíble. Raúl Sal. Perfecto. Muchísimas gracias. Por comprar un cofre. Y por canjear la carta de mote. Raúl Sal. Perfecto. Ok. Le vamos a ver. Raúl Sal fue de gran ferio a la caja. Uno. Nos puede servir. Muy bien. Es un muy buen Pokémon. Y además nos viene bien. Teniendo en cuenta que no tenemos Pokémon en el PC. No quiero combatir. Gracias. Por este puente. Hola. Hola. ¿Por dónde se termina el monte Moon? Hola. Por acá arriba. No sé dónde. Ojo. No sé dónde estoy yendo. Te lo juro. Hola. Acá no hay nada. Acá no hay nada. De acá me voy. De acá me voy. No quiero combatir contra ese. Contra. Ese. Entrenador. Del equipo Rocket. Por acá. Por acá. Que no se dé vuelta. Que no se... Ojo. No. Ven aquí. Te voy a hacer llorar. Se dio vuelta. Justo me voy a tomar mi testito. Aquí tengo el primer. Tengo a decir mi terno. A mitad de vida. Miaut a Lola. Perfecto. Perfecto. ¿A quién saco? ¿A quién saco? ¿A Vika? Vika debería aguantar bastante bien. Los ataques de este Miaut a Lola. Golpe de Furia. Me quita seis. Peces. Porque me hizo dos. Y me he hecho poste. Dije seis. Por decirlo. Drenadora. Pinta. Porque con los golpes de Furia me puede gastar. A ver. Pinta pegando por estado a favor. Me quita. Drenadora. No lo falla. Pensé que lo iba a fallar. Tardó bastante en la animación. El monte Muno es que es gigante. ¿Cuánto vamos? Vamos. Tres. Perfecto. 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 Vamos. Vamos. La mitad del capítulo. Pinta. Me da igual con el drenadora. Nos vamos a ir curando. Tenemos la MT protección además. Lo mató un bomba germen. No pensé que lo iba a quitar tanto. Pero lo destrozó. Lo pulverizó. 192 puntos de experiencia. Garantos 192 puntos. Ah. ¿Cómo? Me olvidé de comentar esto. Willituff. Espérenme. Willituff. Vamos con Michael. ¿Cómo fue que leveleé a todos los Pokémon al 25? Caramelo raro. Porque si no es literalmente imposible levelearlos. Teniendo en cuenta que los Pokémon salvajes. Cuidado que están al 25. Los Pokémon, los entrenadores. Cuidado. Teniendo en cuenta que los Pokémon salvajes están al nivel 11. Nivel 15 como demasiado. Me daban. ¿Cuánto? 50 experiencia. Y necesitaba 3500 para asegurar de nivel. Era una locura. Así que decidí ponerme caramelos raros. Que ahora los van a ver en la bolsa. ¿Sí? Y es que ya no los vieron. Porque creo crítico. Y lo confunde el grande Michael. Porque creo que abrí la bolsa. No me acuerdo si las abrí. Pero es por eso los caramelos raros que tengo. Rizo defensa. Me da igual. Pido por la parte especial. Pico rayo. No lo mato. Porque Wiltaf es súper tanque. Súper bulky. ¿Se hiere? No se hiere. Anulación. Me da igual. Antojo. Canto. Me cago en la marina. Gracias Wiltaf. ¿Me dormió Michael? Que no me gusta tenerlo dormido. Creo que vamos a combatir. Contra un Pokémon salvaje. Como para que Michael se despierta. Un Pokémon salvaje. No me va a quitar muchos peces. ¡Ay! La cueva. Un pancham. Un pancham. No creo que tenga ningún ataque. A ver. Sorpresa. Placaje. Sorpresa. Se despertó. Empujón. Poco eficaz. Perfecto. Michael se está despierto. Salimos. ¿Por acá hay algo? Ojo. ¿Hola? Cuidado. Se viene. Se viene. ¡Ay! Un objeto. Pensaba que era. Pensé que iba a ser una Pokégal. Voy a sacar de Simker de primeras. Vika me dio mucho. Me gustó mucho. Se bomba Germán. Cómo pegó. Michael. Es que. No se regala. Esto ahí no me dan confianza. Si estuvieran evolucionados. Los pongo de primeras. Y que revienten. ¿Qué es esto? Recibe un objeto. Defensa X. Defensa X. ¿En serio? ¿En serio? Pudiendo haber sido una. Hiperpoción. Que por cierto. Tenemos. Crónico. Que por cierto. Tenemos. Las cartas. De la cura. Ruta 4. Acá. Podríamos capturar. Podríamos capturar. Pero hay un problema. Hay un problemita. Bastante grande. Que es. Que tenemos una carta de canajero. En el capítulo anterior. Que nos deja. Sin captura. En la próxima ruta. Gracias Eddie. Por no dejarnos capturar. Ojo. Un objeto. Un objeto. Que sea. Una poción. Una poción. Recibió un ítem. Antíotop. A ver. Que pocón nos pudo haber salido. En esta ruta. A ver. Primer pocón. Hubiera sido. Lidleon. Sí. Un Lidleon. La reencarnación. Ben. 2.0. Puto cero. Casi digo. Soy maldote. Ben. 2.0. Es que estoy un poco rocinado. Hubiera sido clave. Un Hudu. Me. 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 Como están viendo. Los pocón salvajes. Están al 7. Un Deliveroo. Había un Deliveroo ahí arriba. Este. ¿Quiere combatir? Hola. ¿Están listos por un nuevo trato conmigo? A ver. Es un ninja. Se llama ninja. Se llama ninja. Debería tener. Debería tener un Pokémon tipo lucha. Tengo a Michael de primera. Tipo psíquico. Panjami. Me dijeron en los comentarios. Al 26 está. Tengo que liberiar más todavía. Me dijeron en los comentarios. Que no es siniestro. Sino que es lucha puro. Vamos a confirmarlo. Vamos a confirmarlo. Psicorayos. Efectivamente. Efectivamente. Es que mis suscriptores son. Tienen mil Dikku. Tienen mil Dikku. Super efectivo. Bla bla bla. Maestro 26. Que aprenda psíquico. Me dijeron que psíquico aprenda el 34. Matchup. Contigo. Psicorayos. Profecía. Me da igual. Psicorayos. Matchup debilitado. Decían que el nivel 26 no va a evolucionar. No sé que el nivel evoluciona. Tirobe. Tirobe tiene malísimas. Malísimas asaísticas. Tirobe de un psicorayos muere. Tirobe muere del más mínimo ataque. Lo tuve en Pokémon Worldwide 2. Que es una serie pasada. Que para el que no haya visto. No quiero hablar mucho de esa serie. Porque me duele. Todavía me duele. Tengo. Tengo. Tengo dolido el corazón. Tengo un dolorcito en el pecho todavía. Pero es un Pokémon que. Sinceramente. Que cuando evoluciona es muy bueno. Es de mis Pokémon favoritos. Hitmon. Mi segundo Pokémon favorito. Pero es que. A ver este Deliver. A ver. ¿Qué me da? Bueno. Deliver. ¿Qué nos da? Recibió un objeto de Deliver. Hiperpoción. Gracias. ¿Algo más? El transporta comida durante todo el día. Gracias Deliver. Gracias. ¿Cuántas? Ojalá sean 10. ¿Ves? Acá están los 67 caramelos raros. Una hiperpoción. No me quejo. No me quejo en lo más mínimo. No me quejo en lo más mínimo. A ver si hay alguna Pokémon. Como para capturar un poco de una ruta. Pero no es que no. Continuamos. Soy un casabicho. Me lo voy. Que mire para el otro lado. Me lo voy a saltiar de momento. Drill Bull. Ay. Bueno. Un Drill Bull para el gimnasio. Tipo agua. No sé. No sé qué tan bien nos viene. Porque nos viene bastante mal. Quiero llegar a Ciudad Celeste. Por favor. No quiero. Voy a intentar no combatir contra nadie. Vamos a curar. Y después. Vemos si podemos capturar en alguna que otra nueva ruta de Ciudad Celeste. ¿Por qué no? Hola. Ciudad Celeste. Llegamos. Llegamos. Ojo. Hola. Hola. No quiero hablar con nadie. ¿Dónde está el centro Pokémon? Hola. 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 Un Starmy. Un Seel. Ahí va a tener un Seel. El gimnasio. Uy. Qué guapo. El gimnasio de Ciudad Celeste. Ay. Ay. ¿Dónde vamos a perder lo que? Espero que no. Espero que no. Sinceramente. ¿Por qué los entrenadores están de rojo y azul? Me gusta bastante. Y me gusta. Me gusta mucho. Y no están como. Como personalizados. Esta no. Los NPCs como que hay algunos que sí y otros que no. Esto es nueva ruta. Ruta 5. ¿Podemos capturar en la ruta 5? La ruta 4. 4 no. Pero en la 5 sí. ¿Dónde está el centro Pokémon? Por favor. Acá. Ay. ¿No hay tienda? ¿No hay tienda? Necesito. Necesito ir a comprar las posiciones. ¿Cómo que no hay tienda? A ver. A ver el Shackle. ¿Qué tal nos salió con desenrollar? Ojalá tuviera Riso Defensa. Para potenciar el desenrollar y aumentar la defensa. Moher. Eh. A ver Shackle. Nivel 11. Resumen. Rausal. A ver qué tal. Naturaleza Hardy. Que no sé qué es. Bicho Roca tiene locura. Una locura. Tiene robustez. Venganza desenrollar otra vez y constricción. Me gusta. Me gusta. Le quiero cambiar el mote a ese Subat porque ese Subat nos puede venir excelente. Pero que excelente. Para el gimnasio no sé. Teniendo en cuenta que la líder va a tener una Starmie. Pero en general para el Locke sí. A ver. La gente de aquí fue robada. Es obvio que el equipo Roca está detrás de este crimen. Fue robada. ¿En serio? ¿Hola? ¿Quiero una bicicleta roja? Bueno. Yo quiero un millón de suscriptores. Porque sí. ¿Hola? ¿No hay nada interesante sucediendo? No. ¿Hola? Mi marido ya ha completado la Poké de Xitu. Bueno. 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 No. Todavía no. Todavía no. Y dudo de poder completarlo. Teniendo en cuenta que están todos los Poké de Lola. De Canto. De Sino. De Shoto. De Joven. De todos. De todas las regiones. ¿Hola? ¿Hola? ¿Buena? Oh. El equipo Roca hizo este agujero en la pared. Ay. Esto es para excavar, ¿no? Para que nos den excavar. Esos Roca miserables. Mira lo que hicieron en mi casa. Quiero. ¿Dónde está la tienda? Esto me dijeron que nos da valla. ¡Agua fresca! Esto un suscriptor me dijo. Creo que Germán Xo fue el que me lo dijo. Que los árboles. Que parecen corte. Que parecen que son para usar corte. Nos dan vallas. Pero un agua fresca. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Hola? ¿Buena? Misty es una chica que puede ser dulce y optimista a veces. Bueno. Bueno. Me va a destrozar. La chica optimista y dulce. Me va a destrozar el lo que es. A ver. Esto sigue siendo Ciudad Celeste. Qué gigante Ciudad Celeste. Hola. ¿Un agua fresca? Antídoto. Bueno. Estamos viendo que dan objetos curativos. Los árboles de estos. ¿Inspector de motes? El gimnasio Celeste es el gimnasio oficial de la Ciudad Celeste. Se hacen poco de un tipo de agua. Sí, lo sé. ¿Hola? ¿Y esto? ¿Berry Cruz? What the fuck? ¿What the fuck me? What the fuck? No entendi nada. Acá. Acá está la tienda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si tuviéramos la caña de pescar, podríamos pescar, pero obviamente no la tenemos. Comprar. A ver. Grave. Ay, Superval. Sí, sí, sí. La Roca del Rey. 10. 10. 10 Superval. A ver. No me quiero gastar todo. La Roca del Rey. Que podemos flinchear. Voy a comprar 3. 3. Sí. Y la Leche Mumu es lo mejor que tenemos, ¿no? Efectivamente, si no me equivoco. Leche Mumu podemos comprar 2, así que vamos a comprar 2 Leches Mumu. Dicho y hecho esto, vamos a capturar. Vamos a capturar. La Roca del Rey me parece súper interesante. La Roca del Rey era para evolucionar o para hacer retrasar. Creo que era para las 2. Puedes flinchar a un Pokémon. Utilizar. Utilizar no. Dar. Puede ir mejor. Creo que era para evolucionar a Politoad, ¿no? Creo. O era Slowbro. No sé. La Roca del Rey se la voy a dar a... Oh, a The Simcare. A The Simcare. Utilizar no. Se la voy a dar a Michael. Y se la voy a dar a... A Vika. Es que estoy por equipar a todo el equipo con Roca del Rey para que puedan retroceder. Y el gimnasio... No perdamos ninguna vida. Hola, ¿por acá? Hola, ¿qué hay por acá? Ruta 24. Ay, no vamos a acceder por las rocas. No podemos acceder por las rocas, pero es interesante saber que tenemos una ruta hacia arriba. Todavía no tenemos golpe de roca, así que lo único que nos queda es ir hacia abajo, que no sé cómo se va. Estoy con la cámara rápida, pido perdón. Sé que es bastante dolor de cabeza escuchar la musiquita. Ruta 5. Se viene un Pokémon tipo planta, un tipo eléctrico, algo que nos venga bien frente al tipo agua. Por favor. Por favor. Necesitaríamos un muy buen Pokémon. Un muy buen Pokémon, por favor. Primer Pokémon de ruta, que es más ni menos que un... Zigzagoon. Zigzagoon. Zigzagoon para el primer gimnasio. Zigzagoon para el primer gimnasio. Que mal lo veo. No sé, Misty. ¡Eh, eh! Casi lo mata. Que casi lo mata. No sé... ¿A qué nivel están los Pokémon de Misty? Si alguien lo sabe, por favor, que me lo deje en los comentarios. Se lo agradecería muchísimo. Eh... Uno. Dos. Tres. Capturado. Recuerden que no está al nivel convencional. No está al nivel del Pokémon Rojo Fuego. Sino que los niveles están un poquito más aumentados, como fue el caso de Brock. Dar apodos. Sí, sí, sí. Le vamos a dar un motecito a este que dijimos. Zigzagoon. Que se va a llevar el mote de Peter. Que gracias a la carta de Jarbanks, que cangió la carta, la cangió el nombre de Peter. Muchísimas gracias a Peter y a Germán Xo por apoyar tantísimo la serie. Tantísimo. Peter. 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 Peter Pan. Peter Pan. Eh... Es un Pokémon que... Bueno. 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 Me... Me... A ver, segundo. Ahora vamos a ver cómo me sale un mejor Pokémon del mundo. Un Velosom. En serio, un Velosom. En serio, un Velosom. Última etapa evolutiva. No tenemos ninguna captura extra, ¿no? No tenemos nada. Me cago en la madre que lo parió. Me pudo haber salido un Velosom. Y me salió un Zigzagoon. Peter. Peter. Pudiste haber sido un Velosom. Si alguien tiene alguna captura extra, que la canjee, por favor. Por favor, si alguien tiene la carta al Pichot, que la canjee y venimos a capturar un queridísimo Velosom. O a ver, tercer Pokémon de ruta. Otro Velosom. Es que es increíble. Mi suerte. Mi suerte. Mi suerte. Ojo, un objeto. Máximo Revivir. Reflejo. Me gusta. Me gusta muchísimo. Para Michael, me gusta muchísimo. O quizás para un Pokémon support otro Zigzagoon que sale en Zigzagoon y Velosom nada más. Un Shiny. Un Velosom Shiny lo podría capturar. Ok, no hay nada más. Hacia abajo no podemos ir por culpa de las rocas. Un Oricorio. Y alguien, por favor, canjee cartas. Cartas de captura extra. Si alguien las tiene, por favor, que las canjee. Y en el capítulo que viene, se viene Misty obligatoriamente. Si no me equivoco. No me equivoco. No sé a quién él... Vamos a combatir contra el Azul. ¿Cuánto vamos, por cierto? Estamos en 27 minutos. No, no, no. No, no, no. Capítulo que viene, hacemos todo el gimnasio de Misty. Y lo que se viene... Está pensando en ir... Ir rápidamente a capturar... A capturar. A combatir contra alguna súbdita de Misty. Porque son todas mujeres. Por eso digo súbdita. Y... Tantear más o menos los niveles. Pero es que no. Estoy viendo que el capítulo se me hace más largo todavía. Así que no. Vamos a ver las estadísticas del Zigzagoon de Peter. Y finalizamos por acá el capítulo. A ver, Peter, Zigzagoon... Con recogida. Placaje grunido, látigo y golpe cabeza. Cuidado porque siendo un Lainun me parece muy interesante. Con recogida podemos... Nos puede dar pociones del suelo. Y golpe cabeza para flinchear más la roca del rey. Ojo... Ojito con Peter. Y además puede prender mordisco, etcétera, etcétera. Ojo, ojo, ojo con Peter. Así que hermanos. Por acá voy a dejar el capítulo. Me encantaría que reventaran el botón de like. Que se suscriban al canal. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que voy a estar hablando sobre los directos la semana que viene. Y hermanos... Un capítulo excelente, sinceramente. Nada más hermanos. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.